Música Aquí esperando todavía Vamos Párate, párate Dile para donde vamos Vamos al avión A la madre Aquí vengo Ya son las 8 de la noche De primera vez que viajo en avión Pues un poquito nervioso Ya estamos aquí Nos tocó en un volaris Cochito Aquí me voy a coger Para ver Estamos rey, estamos rey Te ocupo de noche Vamos a abordar apenas Son las 8 de la noche Vamos a ver Vamos a ver qué rollo Papá, ¿qué quieres? No sabes ¿Estamos volando ya? No, todavía no No, solo para el despegue Y ya ahorita lo pueden bajar Estamos volando Estamos volando Estamos volando ya Estamos Estamos agarrando A vuelo Mi amor Estamos agarrando vuelos Estamos en el aeropuerto Vamos a despegar Estamos en el aeropuerto Estamos agarrando impulso Son las 8, 8 Por aquí Vamos a Ya, ya va agarrando Machine vuelve Son las 8 de la noche no sé nada pero ya me estoy leyendo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no son! ¡Son las casas! Ya estamos arriba Creo que No sé dónde andamos Pero estamos bien arriba Arriba Ya vamos a aterrizar Ya fue un viaje de No 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 ahí se ve un cerrillo donde se ve oscurillo esta cerrillo esta oscurillo ya vamos bajando bien pasadas enorme enorme la madre siento que estoy en el espacio en la nace mira ya se están viendo las wow la madre que chingones puras luces bien pasadas de lanza hay otro cerrillo y como que pide una antena y todo ese rollo chingón macizo que bonito se ve la primera vez que viajo y si me gusta el principio si te asustas no y luego cuando ves películas como esta vez que paso allá en Uruguay me pasé de lanza pero ya contra el pobre ya estamos mas abajo se alcanza a ver la rasilla en el lenguado bueno no se alcanza acá pero si se ve como que ya estamos un poquito mas si alcanzo a ver lo que viene siendo las luces que son las luces que se ponen las esquinas se ve como hasta una gasolinera ahí hay como que las de chicas que se ven oh por favor ya ya llegamos que bonito se ve nawet estamos 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 aterrizando estamos aterrizando y ya estamos aterrizando house que Fred En el labio En el labio En el labio Toma la mano Ya dejamos a Tijuana Estuvo chingo Ya traigo el Mira tenemos carros aquí De clase Fue Engreña una hora Diez minutos Si acaso Aquí se sube La central verdad Ya llegamos aquí Con mi primo A Tijuana Así nomás Era mi primera vez En el avión Si wey Acabrón Como que sentiste Como un perro Pues nomás Cuando subimos La subida nomás Si ya de bajada Ni sentía la vez No, si entonces Cuando caí nomás O sea que esto Ya es del otro lado Por este Ya ahí Aquí están los vatos Brincando Ahí están Mira mira Aquí están los vatos Por este lado Y los otros Ya estaban En aquel lado Brincando Órale Pues estamos aquí En el otro lado De Tijuana Mi apá O sea que se pelaron Siempre Si Llegó un carro blanco Y lo subió Guajaron Por aquel lado Ahí les pagan O que O como está el rollo O se O a la malagueña No, no Les pagan muy bien La gente Como pasa Ya llegamos a Tijuana Pues todo por hoy Aquí cerramos el vlog Con mi primo El wewe Aquí en Tijuana ¡Gracias!